Muy pero que muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a mi hermoso banal de Warrock 03 Caster Profesional de Deportes Electrónicos. El día de hoy voy a estar jugando Battlefield y te voy a estar enseñando cómo jugar de franco tirador y agresivo al mismo tiempo. Te voy a estar dando esos tips, esos consejos para que puedas hacer que tus partidas sean un poquito más prolongadas o un poquito más competitivas. Para eso te voy a enseñar básicamente cómo voy a ir y qué utilidades voy a usar para poder encarar y fulear básicamente esta partida. Y para que te puedas divertir después lo podés ir combinando a gusto y a tu modo de operar. Pero la idea es que seas un franco tirador agresivo, que empujes un poquito la línea y que no te quedes desde atrás campeando. Para empezar saqué McKay, en este caso me lo seleccionó porque arrancamos directamente la partida. Pero bueno, la idea es si querés ir con reconocimiento, podés ir con cualquier especialista. A partir de enero, como ya van a venir las facciones, lo mejor es ir siempre con un tirador o algo que te genere estabilidad en el apuntado. Es decir, vas a tener más tiempo en el hecho de mantener la respiración y apuntar. En este caso vamos a jugar de franco tirador. Es muy importante llevar el humo y en vez de ese 5 vamos a llegar el radio faro para poder desplegar. Para jugar de franco tirador de forma agresiva hay que apuntar e intentar salir buscando con el punto de mira. En este caso estoy jugando con la de franco tirador, o sea la primera arma que te toca, que es la SWS-10. Ahí estamos. Es esta, le voy a mostrar un poquitito cómo la tengo armada, aproveché que morí. Llevo directamente el primer cañón de freno de boca del Champion, que tiene un retroceso vertical. Llevo la mira de Olofusion, es el puntito de mira. Generalmente suelo intercambiar a largas distancias si es que tengo que cambiar. O pulleo esta que es de media distancia, así es un nivel de zoom de 5, este es de 6, un poquito menos, pero bueno, es un zoom que sirve. El cargador llego de alta potencia, lo cual me da mucha potencia de disparo, bastante daño, lo cual también me permite rematar con el arma secundaria. Llevo con el control de inmóvil, esto me permite apuntar estando quieto. Después si quiero apuntar el movimiento es este, recomiendo llevar este en caso de que vas a pullear, esto lo puedes cambiar tranquilamente por ahí, puedes ir variando. Estuve probando, pero bueno, estos son los gadgets que llevo. Acuérdense que en vez del C5 llevamos el radiofarro, esto es muy importante, la baliza de inserción, para poder ayudar a tus compañeros a pullear en caso de que tomes terreno. Y el humo para poder salir de situaciones en problemáticas. Y si sos muy agresivo y te gusta ir, podés ir con las facas, que en mi caso en particular me gusta ir con facas porque es divertido jugar con los cuchillos. Más que nada por el tema de que ahora mata, aunque tenga las placas, mata muy bien el impacto a cortas distancias. Entonces si te ves en problemas, simplemente sacás el cuchillo y jugás a cortas. Es mucho mejor que inclusive el arma secundaria, así que sirve. Como la otra, el punto de mira, como te dije que es la secundaria, esta sirve un montón para jugar a medias distancias. Y podés pullear un poquitito, ¿entendés? Y empezamos a buscar un poco las situaciones. Tenemos gente por acá al costado, tenemos gente acá de hecho. Nos movemos rápidamente. Era un bot, por allá hay gente. Fíjense, acá estoy en apuros. Como sé que voy a pullear a perder este duelo, dejo el radiofarro para poder reaparecer rápidamente por acá. No veo a nadie, así que empiezo a piquear por acá. Como acá no hay nadie, empezamos a avanzar y empezamos a adelantar. Pero bueno, en este caso nos pullaron directamente por la colina. Acá es difícil si el equipo no está avanzando. Si tenés un equipo que no está avanzando, lo mejor es que saques de francotreor e intentes ir un poquito a ametralladoras o algo por el estilo. Pero te voy a dar los consejos exclusivos para que puedas jugar esta partida de forma adecuada. Bueno, vamos a seguir nuevamente en el radiofarro. Recordemos que estamos por acá. Nos escondemos un poquito porque este muchacho nos quiso pushear. Ahí está, lo matamos a Gred, Mr. Gred. Un chitrito de Battlefield V, que en Battlefield 2042 parece que se le acabó la licencia. No está pegando, así que nada, bienvenido. O sea, tenemos gente por arriba. Lo cual vamos a... Ay, mira vos, me vio justito. Quería agarrarlo con el cuchillo arrojadizo. Bueno, a ver. Vamos a ver si me puede reanimar algún compañero. Hay un médico cerca. Hay dos médicos cerca. Viene un médico por allá. Por ahí nos pueden reanimar y zafamos. A ver si viene. Tenemos una larga partida. Por el momento no viene. Ahí está, ahí viene un compañero médico. Grande, Mateus. Grande, papá. Nos terminan reviviendo. Hay uno acá arriba. Vamos a ver si sigue acá arriba. A ver, no sé si sigue acá arriba. No, está el arma acá, por ende lo mataron. No sé si hay gente por allá. Estamos en problemas. No, mira, que puyó. Sí, puyó. Puyó de nuevo, subió de nuevo acá arriba. Lo mataron y puyó otra vez el jugador. Pero bueno. Por lo menos intentamos hacer un poquito de ruido. Intentamos aguantar. Fíjense que tenemos un KD33 igualado. Y aún así tomamos el sector. Ayudamos a tomar el control de nuestros compañeros. Y no jugamos desde atrás. Y no estamos jugando a francotirador. Y no hicimos gran cosa. Simplemente pusimos un buen radiofaro adelantado. Lo cual le sirve a nuestros compañeros poder puyar, poder adelantar. Y además intentamos jugar un poquito más agresivos. Terminamos frenando una parte de la línea. Nuestro equipo pudo acompañar y pudo avanzar. Vamos a ir a la siguiente línea. Sí, en este caso. Vamos a seguir acá con esta... Con este IMAG. Perfecto. Acá no hay nadie. Muy bien. Vamos a avanzar. Recuerden, chicos, avanzar con cobertura. A ver, ahí le pegamos un tiro. Vamos a ver si podemos concretar el segundo. No, el segundo no lo concretamos. Pero bueno. Nada, seguimos avanzando. Seguimos teniendo la mira a corta distancia. Podemos ir a B2 o a B1. Todavía no me decido. Bueno, vamos a ir a B1. Aparentemente el equipo va a ir para allá. Vamos a jugar con cautela. De hecho ya nos están disparando. Nos posicionamos. Le pegamos un tiro. No pudimos darle el segundo. Aprovecho que tengo McKay para... Dominar un poquito la altura. A ver si hay gente por arriba. No veo a nadie. Le pego a este. ¿Se movió rápido? Sí, se movió rápido. No sé dónde estará. Pero bueno. Lo que voy a hacer es... Jugar rápido. Dejo un radiofaro por acá. Rápido. Y me muevo. Ese es mi compañero. Bien. Dejo un radiofaro por este lado. Y voy a jugar de forma agresiva. Vamos a avanzar con nuestro compañero que está por delante. Siempre recuerden, como les dije en el video anterior... Con cobertura hacia un costado de ustedes... Para poder moverse de forma efectiva. Empezamos a avanzar de a poquito. Tiramos la última bala. Pegamos en la cabeza. Vamos a ver si podemos... Apuntar de forma correcta. No hay nadie por acá. Arriba. Bueno. No le puedo dar. Le demos el hit. Nos quedan dos balas. Nos disparan por atrás. Bien. Con una PKP. Bueno. De a poquito vamos avanzando. De a poquito nos vamos moviendo. Fíjense que intentamos puñer. Intentamos jugar de forma agresiva y rápida. Nos destruyeron el radiofaro. Nuestros compañeros están jugando atrás. Esto es lo que hay que evitar. ¿Ves? Que se pongan... Ves. Hay dos campeando acá. Dos campeando acá. Tenemos toda una patrulla saliendo desde acá. Y no terminan de avanzar. Entonces, siempre lo mejor es... Y seguro están jugando de francotirador. Y bueno. Espero que después vean mi video para poder avanzar y jugar un poco entretenida. Vamos a intentar terminar con un K de positivo. Sí. Jugando agresivo de francotirador. Acá podemos sacar la faca porque vamos a estar en corta distancia. De hecho, vamos a puñear. Tenemos que puñear por la parte lateral. Seguramente alguien nos vamos a encontrar. Este es un compañero. Así que terminamos puñeando. Terminamos ganando. Cae absolutamente nadie. No veo a nadie por el momento. Si bien el respawn es por allá atrás. Pero... Vamos a chequear. Tiene que venir gente por acá al costado. Allá va un vehículo. Y... Como te dije, el respawn era por atrás. Fíjense que el respawn era por atrás. Yo estaba mirando por delante confiado en que había gente mirando para atrás. Y no había nadie mirando para atrás. A ver si viene algún compañero a reanimarme. Perfecto. Vino un compañero a levantarme. Muy bien. Fíjense como ya tomamos el objetivo. No hicimos mucho. Pero si avanzamos, puñeamos y jugamos de forma efectiva. Vamos 4-4. Fíjense como estamos avanzando sin... Siquiera... Buscar. Ahí tenemos la primera baja. Vamos a buscar la segunda. Acá encontramos a otro. No piquea, no piquea, no piquea. Uy, lo acribillaron a ese. Nos abrimos de poquito. Acá no hay nadie. Perfecto. De hecho, tenemos gente a la derecha. Recuerden que matamos a uno por acá con una bala en la cabeza. Tiene que seguir por acá. No. No está. Vamos a regresarnos un poquitito. Tengo todavía el radio faro. Radio faro lo voy a intentar usar un poco más estratégico. Le pegamos a este. Bien, ayudamos. Fíjense como ayudamos un poquito a nuestros compañeros que estaban disparando. Nuevamente el Gred ese. Que reitero, parece que se le vencieron los hacks en Battlefield 2042. A ver. Vamos a dejar el radio faro por acá. Y vamos a empezar a posicionarnos por acá. Uf. No veo nada, no veo nada. Ahora sí veo. Tengo uno por ahí. ¿Cómo que no le di? ¿Hola? Si falla. Con alguno le tengo que dar. Ahí está. Matamos a otro. Muy bien. Bien, empezamos a empujar un poquitito. Vamos a empujar gente por delante. Ahí estamos. Bien. Fíjense cómo vamos avanzando. Al momento de disparar, simplemente voy con cobertura y disparo con cobertura. Y así vamos avanzando. Vamos a intentar terminar la partida con un KD2. Lo importante de esta partida es terminar ganarla. Ahí estamos. Bien. Terminamos de empujar un poquito. Acá si querés puedo sacar la faquita. Podemos empezar a jugar con faquitita. A ver. A ver. Me robaron, ¿eh? Juez. Me robaron. Me robaron esa kill. Pero bueno. Por eso es importante también llevar el humo. Por eso estás bueno. Fíjense cómo nuestro rayo faro fue útil acá a mitad del camino. Podemos salir. Respondiendo a nuestros compañeros. Vamos a dejar otro por las dudas para renovarlo. Y empezar a empujar un poquito la línea. Acá voy a cambiar un poquito. A esta arma. Ese chabón que estaba escondido. Lo vimos justito. Eso está roto. Matamos a este. No veo a nadie por acá. Nos escondemos. Es importante cubrirse. ¿Sí? Este es nuestro. Por el momento no veo absolutamente a nadie. A ver, papi. ¡Avántate, carajo! Vamos. Ahí ya. Logramos tomar un objetivo. Vamos. Logramos tomar un objetivo. Me robaron de nuevo. Le clavé el cuchillo. Le clavé el cuchillo. Me robaron de nuevo. Fíjense. 10-5, chicos. Tomamos objetivos y avanzamos como francotirador. El secreto está en moverse con cobertura. Moverse siempre con cobertura y disparar de lado a lado. Fíjense cómo nos movemos y encontramos objetivos. Y simplemente avanzar con cobertura. No hace falta quedarse clavado. Si del otro equipo hay gente que fraguea. ¿Sí? Muévanse con cobertura. Yo en este caso uso McKay porque es mi especialista favorito. Tiene bastante movilidad. Permite posicionarme de forma más rápida. Recuerden que la clave de un francotirador es el posicionamiento. A este muchacho lo hicimos de goma. A este también. Uy. Nos terminan rompiendo desde atrás. Pero bueno. Hicimos buen daño. Fíjense cómo intentamos frenar un rush. Venían cuatro jugadores. Y metimos buen daño. Y solo por estar en una muy buena posición. Y no significa que esté campeando. O sea. Estoy holdeando. Avanzando y holdeando al mismo tiempo. Se le dice. En este caso. Como ves que hay un embudo por acá. Acá podemos ir directamente por el medio. ¿Sí? No hace falta salir con nuestros compañeros. Exponernos de forma correcta. Simplemente hacer una lectura. Y acá podemos ir hacia la zona de B. Intentar flanquear de a poquito. ¿Entendés? Si querés fraguear. Te metés en el embudo. Porque sabés que tenés la gente por allá. ¿Ves? Cambiás un poquito la mira. Y empezás a fraguear de a poquito. Metés un doble headshot. Se te ponen todos como patito. Uno tras de otro. Acá suele pasar. Pero fíjense que solo es. Solo es. Cobertura nomás. Acá le estoy pifiando. Pero bueno. Me quedan ocho balas. Recargo. Matamos. Matamos. Hay gente por allá atrás. Bueno. Listo. Dejamos. Vamos a cambiar de cargador rápidamente. Y nos movemos directamente a B2. Fíjense el daño y la suerte que tuvimos también. Pero simplemente por tener lectura de juego. Avanzar con cautela. Y jugar con reposicionamiento. Vamos a amarnos rápidamente. Nos están disparando a otro lado. Y hay otro lado por acá. Acá ya estaba regalado porque no sabía dónde estaba mi enemigo. Y yo estaba sin cobertura. Fíjense la diferencia entre estar con cobertura y sin cobertura. Cuando estaba con cobertura no sabían de dónde estaba matando. Y yo maté muchos. Sin cobertura. Enfrenté el duelo mano a mano. Si bien gané dos duelos, perdí el siguiente. Esa es la forma de avanzar como francotirador. Bueno, vamos a seguir jugando un poquito a la partida. Vamos a jugar ahora. Voy a ver cuánto dura el gameplay. Voy a ver cuánto dura la partida. Veré si puedo cortar el video. Si no lo corto... Lo... Intentaré editar. No sé. Veré cómo hago si es que dura mucho el video. Bueno. Acá estamos puyendo de forma correcta. Adiós, baby. ¿Dónde estará ahí? Seguimos avanzando. Perfecto. Tomamos la bandera. Carminade. Muy bien. Acá no hay nadie. Tanque enemigo por allá. Yo esto no lo puedo pelear. Y si con ese tanque no puedo pelear. Dominamos el objetivo. Y nos volvieron a dominar el otro objetivo. Pero bueno. Bueno, gente. Como la partida se va a prolongar. Y quedan 94 tickets. Y el equipo evidentemente no va a pushear. Si no va a adelantar. Y yo estoy jugando de francotirador. Esto va a seguir avanzando. Así que hasta aquí llega el tutorial. Yo voy a seguir pusheando. A ver hasta dónde podemos llegar. La intención de este partido. Por si no se me va a ir del video. Como a 20 minutos. O más de 20 minutos. Y yo creo que a la gente. Mucho no le gusta que el video dure largo. Quiere tips cortos. Pero bueno. A mí me gusta mostrarlo con ejemplos. Más orgánicos. Jugando la partida. Y así puedo inspirar a jugadores. A cambiar su ritmo de juego. Siempre tengan en cuenta. Que hay que avanzar. Con cobertura. Son cosas fundamentales. Que hay que tener en cuenta. A la hora de jugar. Vamos a cambiar ahora. A cortas distancias. Fíjense. Como voy avanzando con cobertura. Y aún así. Me voy encontrando enemigos. Si yo me subo acá arriba. Es muy probable que me caen a tiro. Porque ya adentro el expuesto. Voy sin cobertura. Fíjense como. Voy encontrando equipos. Voy encontrando jugadores. De a poquito. Voy media vuelta. Voy a dejar un radio faro. Porque sé que me puedo llegar a encontrar. Más gente por acá al costado. De hecho. Matarme. ¿Ves? Mataron gente por acá. Iba a estar complicado. Esto no puedo hacer nada. Acá. Acá no hay nada. Ahí había uno. Pero bueno. Fíjense. 27-7. Chicos. En la partida. 27-7. Ahora vamos a ver si podemos llegar algo con faquita. Toma. Red. Mixta Red. De nuevo. En casa. Te hago t-bag. Es increíble como. Como cambian el gameplay algunos. Y acá. Encontré. Gente. Bueno. Acá vamos a cambiar la medida de distancia. Acá tenemos. Un buen pegue. Van a ir a buscar. Mirá. Acá sí podemos campear. Estamos tomando el objetivo. Pero nuestros campeones no lo están tomando. Así que es una mala idea hacer esto. No busco. A ver si puedo revivir a mi compañero por acá. A ver. Ahí estamos. Muy bien. Acá intenté jugar un poquito más atresivo. Pero bueno. Era ya complicado. Donde estaba. Estaba muy adelantado. Acá me pueden levantar. Perfecto. Me levantan. A ver si podemos llegar a posicionarnos. Ok. No nos posicionen. Bien. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Tuki. Uf. Toma. Tuki. Muerto ese. Bueno, bien. Nuevo objetivo bajo control. Pero perdimos el siguiente. Y otra vez volvemos a repetir la misma secuencia. ¿Cuál es la misma secuencia? Con cobertura. Avanzamos. Rápido nos movemos. Porque si no nos van a hacer de goma. Acá podemos bajar un... Bipcóin. Una baliza de reaparición. Y nos movemos otra vez hacia la zona de B1. Acá avanzamos con cautela. Porque nos pueden posicionar. Siempre revisan las esquinas. Con cobertura. Empezamos a avanzar. Nos movemos rápido. Esta es una zona peligrosa. Así que hay que intentar avanzar lo más rápido posible. Vaya. Y nos movemos. No veo a nadie. No veo a nadie. Gente por atrás. Muy bien. Avanzamos. 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 Puede ser que tomemos. Nos quedan 38 tickets. Vaya. No le pudren la cabeza a ese. Y a ese sí maté. Y acá. ¿Cómo que no le di eso? Bien. Ay, mirá. Quise revivir a mi compañero. Pero nos hicieron de goma. Quise revivir a mi compañero. Pero nos hicieron de goma. 37.8. Vamos a estar ahora. Porque no creo que nos levanten. Otra vez se reinician los tickets. No pudimos dominar la zona. Pero bueno chicos. Nos quedan. Mirá. Nos quedan 11 tickets nada más. Quiero que vean esto. Fíjense como 38.8. Jugando de francotirador. Solo agresivo. Y espero que les haya servido estos tips. Recuerden chicos. Jugar con cobertura. Moverse con inteligencia. Avanzar con cautela. Siempre mantener la espalda cubierta. Ir avanzando. Usar el bitcoin. Usar las zonas. Esto ya termina. A ver si me puedo llevar una baja más. Esto ya termina. No. No. Ahí está. Bueno. Termino gente. 31.8. Buena partida de francotirador. A pesar de que la perdimos. A ver. La idea era mostrarles cómo jugar de francotirador. Cuando tengan este tipo de partidas así. Yo les recomiendo que no jueguen de francotirador. Y intenten ir con algún subfusil. Que intenten ir de médico. Con humos. Intentar avanzar. Siempre es muy importante ayudar a tu equipo a capturar zonas. Pero bueno. En este caso me decidí mover de lado a lado. Para poder enseñarles a cómo moverse de francotirador. Espero que les haya gustado el video. Desde ya. Muchísimas gracias. No te olvides de suscribirte. Y reventar la campanita. Seguime en mis redes sociales. Estoy haciendo directos en Twitch. Todos los días. A partir de las 20 horas de Argentina. Te espero.